Pues voy a grabar esto con un poco de miedo porque si me di un trepón ahorita estaba la geotormenta aquí afuera bien cabrón y empezaron los rayos y la verdad este pues empezó a ir la luz, el internet y pues decidí bajar el switch un ratito después dejé el celular en la mesa y cayó un rayo justo en la casa se los juro tronó así, no sé si a la mejor hasta cayó en la antena del internet y valió más después, pero estaba el switch abajo y las luces se prendieron sí, aquí la gente platica mucho esas cosas, que tengas mucho cuidado cuando caen rayos las señoras no usan el metate, no muelen porque esta creencia no es bueno que te bañes obviamente que andes caminando afuera pues no es muy bueno aquí hay muchas piedras que les llaman piedra rayo que si las analizas un poco es mucho metal no sé por qué se den, algunos les llaman meteoritos pero no creo que tengan tanto que ver con los meteoritos pero puede ser que por ese tipo de suelo tan rico en metales jalen más los rayos pero cayeron unos rayos que en mi vida yo había escuchado, visto y sentido ya me había pasado un huracán en la otra casa y pues si estuvo perros cuando se cayeron unos árboles, ahorita también se cayó una rama de atrás bueno, Ramón y pues si me sacó de onda un poco el huracán, si en un momento si me espanté cuando se cayeron los árboles, se rompió el techo y esto pero este, pues fue un huracán dura toda la noche, ahorita fueron unos ratos bueno, que habrá sido una media hora de rayos, pero unos rayos que la verdad si, si me me espanté, dije no maman, ya están cayendo rayos en la casa, que perro este, pues si, dicen que lo mejor es acostarte, yo supongo que porque el colchón, la cama, esto es un cierto aislante entonces pues si la apliqué, me acosté así un rato y ahorita se pasó y dije pues ya voy a prender el celio a grabar un poco, saben que me gusta compartir estas vivencias que pues no todos los días en la ciudad se tienen si estuvo muy loco, creo que es la primera vez que sí, hago mis respetos para la tormenta